Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal electo, al sostener una reunión con el regidor del Partido del Trabajo, Jesús Edgar Alonso y Cañete, señaló que el motivo del encuentro es ir más allá de las posturas que ambos partidos tengan. Reiteramos de nuestra parte como gobierno electo que voy a encabezar, pues la disposición también de escuchar ideas, propuestas, proyectos, sugerencias de lo que podamos hacer en el próximo gobierno municipal. A mí me interesa que, independientemente de que haya oposición, que esto es bueno y conveniente para la vida democrática de un municipio y del país, que también haya encuentro y acuerdo en lo fundamental, que también podamos ponernos de acuerdo en aquellas cosas que le convienen a la ciudad. Aunado a esto, el regidor del Partido del Trabajo, Jesús Edgar Alonso Cañete, refirió que se deben encontrar políticas públicas que favorezcan a los que menos tienen y lleven a la capital a ser una ciudad distinta. Pero un poco dejar ese esquema para ver si podemos encontrar las políticas públicas que favorezcan a los que menos tienen, que generen empleo, generen certidumbre, generen seguridad y que saquemos a estas grandes masas de poblanos pobres de esos esquemas que tanto han lastimado nuestra ciudad, de buscar las mejores políticas públicas que lleven a Puebla a ser una ciudad distinta. Esta reunión se realizó para demostrar la cordialidad existente entre los funcionarios. Con información de Liliana Gómez e imágenes de Ricardo Muñoz, Puntual TV.